Buenas 150 gramos de arandelas globertina Tomatelas ¿Me escuchaste pelotudo? Tomatelas Estoy harto de los estúpidos como vos que solo existen para cagarme la vida ¡Tomatelas! ¡Pelotudo de mierda! La reputísima madre que los parió a todos los pelotudos hijos de mil putas de este mundo ¡Vamos a la costa! ¡Vamos juntos! ¡Tenemos un poco de rato! Hola Hola Hola, ¿me pasás con un mayor? Y yo tengo 80 años, no sé qué más mayor querés Ay perdón señora, disculpe No, porque... No, eh... La... 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 ¿Se acuerdan? Aquella noche... Maravillosa del 9 de diciembre Ande para Prato y estaaaan Se alquiteran Ser igual tercero y gol de River, gol de River Debimos preocuparnos por los efectos secundarios, aquí lo dice Comportamiento errático, paranoia, diarrea No creo que tenga diarrea ¿Pero cómo saberlo March? ¿Cómo saberlo? Les confieso que... Vivo con el pánico Con el miedo constante de que... Se me acerque un reguetonero y me diga... Oye, ya tú sabes Y que yo no sepa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, sí Y que a ti también Tras de vuelta Hija, había prometido regresar para entregarte, pero creo que voy a tener que faltar a mi promesa, ¿sabes? Porque la verdad es que eres adoptada. ¡Petrona de Sosa en Salta! Hola. ¡Ay, qué lástima! ¡La casa de Petrona de Sosa! Hola, Susana. ¡Yo lo puedo creer! ¡Marcelo, andate! Mira cómo está quedando. Fachera, ¿no? Está quedando fechera, ¿no? Queda fecherita. ¿Cómo te llamás vos, mi amor? ¿Yo? Sí, vos, mi amor. ¿Yo? Sí, ¿cómo te llamás? ¿Yo? Sí, vos, ¿cómo te llamás? Fabillo. ¿Cómo? Fabillo. Si te salgo en para ti es porque igual soy para ti, bebé. No. No, 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 no. Exactly. ¡Gracias! Se adelanta Pabon se cierra armane el taco no hace la personal y ahí se va se viene Martínez para el gol y va al tercero y va al tercero y gol de arriba ¿cómo se dice fuerte en inglés? door y el que la vende vendedor cerebro yo no te agrado, tú no me agradas pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza trato hecho el virus no afecta a hombres con el pito colto por favor necesito ayuda, estoy desesperado desde que Bruce Willis me cortó el rostro tengo como una obsesión con él, no sé lo veo en todos lados ¿qué mi amor? dale, se va normal sí, ahí va ahí está uno bien calentito para medorar a la mujer toma gracias bueno, me voy a dormir mi amor porque la verdad que ya no doy más ya está por el día de hoy comer, no doy más besito papuno a ver, besito ay que divi no aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Gracias.